Buenas tardes, vamos a comenzar. Para poder iniciar, por favor, necesito que cierren sus micrófonos, porque si no se escucha ruido de fondo. Por favor, todos cierren sus micrófonos. Bien, ya estoy compartiendo pantalla, bienvenidos. Estamos en lunes 7 de febrero de 2022. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema. Las semanas pasadas, bueno, estuvimos hablando básicamente de cómo la biología, como una ciencia, estudia, clasifica, nombra a los organismos vivos y estudia todos aquellos fenómenos naturales que tienen que ver con la vida y con la dinámica del planeta Tierra, en donde vivimos, donde están todos los ambientes o ecosistemas del planeta, donde hay vida. También vimos que, o estuvimos diciendo que en la biología o en el estudio de la vida, son importantes entender la evolución de los organismos vivos, las adaptaciones que tenemos ante los cambios del medio, cómo sobrevivimos a esas adaptaciones, entender cómo la energía fluye a través del sol hasta la Tierra y por los ecosistemas hasta los organismos vivos, lo cual permite que se dé la vida, cómo se reciclan los nutrientes, todos aquellos elementos naturales básicos para, por un lado, la construcción del cuerpo de los seres vivos y, por otro lado, el funcionamiento de ese cuerpo. Y, pues, el día de hoy, bueno, y luego estuvimos hablando de la clasificación, ¿verdad? Cómo están agrupados los seres vivos hasta el día de hoy, los seres vivos que viven aún hoy, cómo están agrupados en grupos y de acuerdo a esas características comunes que tienen, incluso características genéticas. Y entonces hablamos de los reinos y cuáles serán los organismos que están representando cada uno de los reinos de la vida. El día de hoy vamos a comenzar con un tema distinto. Vamos a hablar de la construcción del cuerpo de los seres vivos y el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos. Entonces vamos a hablar de las moléculas orgánicas o de las macromoléculas orgánicas, como las llamamos también, o también incluso en los libros aparecen como moléculas biológicas. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de moléculas biológicas o matromoléculas orgánicas? Bueno, estoy hablando de las proteínas, de los lípidos, las grasas, las ceras, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. O sea, esas moléculas orgánicas que al fin y al cabo son las que construyen el cuerpo y a través de las cuales nuestro cuerpo, nuestros tejidos funcionan. Entonces, en la reunión de la mañana, en la sección de la mañana, estuvimos hablando de los carbohidratos e hicimos una revisión de qué son los carbohidratos, cómo están estructurados, cómo se forman y la importancia que tienen en el cuerpo de los seres vivos. Entonces, la videoconferencia de la mañana igual se la subo más tarde para que ustedes también puedan comenzar por ahí y luego continuar con el tema que vamos a desarrollar con ustedes, que es el tema de los lípidos. Entonces, solo para hacer un resumen, y si nos vamos a los libros, durante esta semana lo que vamos a ver es este tema. Este es el libro de Solomon, capítulo 11, Átomos y moléculas, la base química de la vida. Este tema no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver hasta el miércoles. Y el capítulo 12, el siguiente capítulo, que sería la química de la vida, los compuestos orgánicos, es precisamente en este capítulo 12 en donde se habla de esas categorías de moléculas orgánicas de las que vamos a hablar toda la semana. Y en los capítulos, en este capítulo 12, comúnmente hay tablas de resumen que, por ejemplo, les voy a mostrar, esta no, sino que la siguiente que está por aquí abajo, hay tablas que resumen cuáles son esos compuestos orgánicos de los que estamos mencionando en este momento y de los que vamos a hablar con bastante detalle el día de hoy. Bueno, voy a usar el libro de Audesir, aquí está. En el capítulo 3, si se fijan, los dos libros, pues contienen o hablan de los mismos temas, sin embargo, no están en los mismos capítulos. En el libro de Audesir, que es el capítulo 3, moléculas biológicas. Entonces, en este capítulo 3, voy a usar el cuadro de este capítulo mejor. Vamos a hablar de esos compuestos orgánicos que están resumidos en esta tabla. Vean, principales moléculas biológicas o principales moléculas orgánicas o compuestos orgánicos que forman el cuerpo de los seres vivos. En primer lugar, los carbohidratos. Este fue el tema que tratamos con la sección de la mañana. Ustedes lo van a ver más tarde. Lo que vamos a hablar con ustedes el día de hoy, que son los lípidos. Dentro de los lípidos están las grasas, las ceras, los fosfolípidos, los esteroides, los carotenoides. Luego, también, otro compuesto orgánico son las proteínas y, por último, los ácidos nucleicos. Entonces, esas son las cuatro categorías de compuestos orgánicos que forman más del 95% del cuerpo de los seres vivos. El cuerpo nuestro, de un ser humano, de un gato, de un perro, de un ave, o incluso de un organismo unicelular como una bacteria, está construido ese cuerpo a partir de estas cuatro categorías de moléculas orgánicas. En el video de la mañana les expliqué, en la clase de la mañana les expliqué que todos estos compuestos tienen algo en común. Y es que estas cuatro categorías de macromoléculas orgánicas, digo macromoléculas porque son moléculas muy grandes, que contienen muchas partes, tienen en común que todas están formadas desde el punto de vista atómico o molecular de átomos de carbono e hidrógeno. Y se les suman, en algunos casos, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En algunos casos, ya vamos a ir viendo cada uno de esos grupos. Pero, como esto lo vimos en la mañana, ustedes cuando vean la videoconferencia, pues se van a dar cuenta. Ahorita vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos comúnmente los solemos confundir con las grasas. No, los lípidos son un grupo bastante extenso y heterogéneo, o sea, muy diverso, de moléculas orgánicas que tienen características anfipáticas. Es decir, que la estructura molecular de estos compuestos, por un lado los hace insolubles en agua, y por otro, en una menor proporción, los hace solubles en agua. Entonces, tienen un doble comportamiento. Eso quiere decir moléculas anfipáticas. Si vemos el resumen que está en este cuadro, y lo leemos, veamos lo que dice con relación a lípidos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Miren lo que dice acá. Lípidos contienen una gran proporción de carbono e hidrógeno. O sea, átomos de carbono e hidrógeno. El esqueleto, digamos. El esqueleto molecular de los lípidos, pero también de los carbohidratos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, son básicamente átomos de carbono e hidrógeno. Casi todos los lípidos son no polares. El ser no polar es toda aquella molécula que no es soluble en agua. Las moléculas polares son las que son solubles en agua. ¿Por qué razón? Porque el agua es una molécula polar. ¿Qué quiere decir eso de ser una molécula polar? Bueno, lo vamos a ver en mayor detalle otro día. Pero lo que quiere decir es que una molécula polar tiene en un extremo una carga positiva y en otro extremo una carga negativa. Esa característica hace que el agua, por ser polar, pueda mezclarse con casi todas las moléculas que existen. Con casi todas. Hay excepciones. Y una de esas excepciones son los compuestos lipídicos o los lípidos. Dentro de los lípidos, nosotros tenemos los triacilgliceroles o triglicéridos, como los conocemos comúnmente. Tenemos las ceras, tenemos los fosfolípidos, tenemos los carotenoides, aunque no se muestran aquí en el cuadro, aquí no se ven, y están los esteroides. Entonces, vámonos a una presentación que tengo lista aquí para que podamos resumir un poco quiénes son los lípidos, como moléculas orgánicas. Entonces, los lípidos, como usted ve ahí, son moléculas anfipáticas. El término anfipático, como le acabo de mencionar recientemente, hace referencia a que esas moléculas se comportan como moléculas no polares, no solubles en agua. O sea, comúnmente, todo lo que es lípido no suele mezclarse con el agua. Sin embargo, hay algunas de estas moléculas que en una parte de su estructura sí tienen la capacidad de interactuar con el agua. Ya lo vamos a ver en un momento con algunas imágenes, con algunos diagramas o dibujos. Entonces, los lípidos son, por un lado, moléculas estructurales, o sea, forman estructuras. Por otro lado, son moléculas energéticas porque son capaces de almacenar una gran cantidad de energía que luego puede ser utilizada por las células para vivir. Y, por otro lado, son moléculas mensajeras. Por ejemplo, hormonas, ¿verdad? Que son compuestos mensajeros que ya vamos a ver más o menos cómo funcionan. Bien, vamos a ir avanzando en las diapositivas. A ver. Dejen que esta cosa se trabó, pero ya la vamos a regular. Con relación a los lípidos, hay categorías, ¿verdad? Entonces, ahorita que les muestre cuáles son esas categorías, las vamos a ir definiendo categoría por categoría. Déjenme ver. Vamos a ver. Demos un momentito. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son las categorías de lípidos que vamos a ver? Vamos a ver las grasas, los aceites y las ceras. Aceite, en realidad, es al igual una grasa. Lo que pasa es que el aceite, vamos a ver qué diferencia tiene con las grasas que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? También vamos a hablar un poco de los fosfolípidos, quiénes son los carotenoides y quiénes son los esteroides. Todos esos grupos que tenemos ahí son sustancias o compuestos lipídicos o lípidos. Entonces, para decirlo de una manera así como conceptualizada, los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, que se definen por su estructura porque los carbohidratos comúnmente contienen una cantidad bastante predecible de carbono, hidrógeno y oxígeno, a diferencia de esa estructura de los carbohidratos, los lípidos son, como dice ahí, un grupo heterogéneo muy diverso, o sea, hay muchas, muchos compuestos que son lípidos, que se caracterizan por el hecho de que son solubles, no en agua, sino que en solventes no polares, en sustancias como el éter, el cloroformo, que están compuestos básicamente por carbono e hidrógeno y no llevan oxígeno. Relativamente insolubles en agua, es lo que acabamos de mencionar, porque como comúnmente los lípidos no se mezclan fácilmente con el agua. Si usted ve en la imagen, usted va a ver algunos alimentos que son de naturaleza lipídica, por ejemplo, los aceites vegetales que están presentes en semillas, nueces o frutos secos y los cuales utilizamos muchas veces como un suplemento alimenticio, por ejemplo, grasas sólidas como la margarina, la mantequilla, las grasas presentes en los lácteos como el queso, el yogur, la leche misma, pastas, harinas, que al prepararse utilizando grasa pues son un alimento que aporta una cantidad de lípido y claro, los aceites vegetales comunes que utilizamos para poder preparar nuestros alimentos. Ahora, lo que les mencionaba de ser una sustancia no polar, los carbohidratos tienen una característica y es que están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, en la estructura química de los carbohidratos del azúcar hay oxígeno aparte de carbono e hidrógeno. Sin embargo, en los lípidos no encontramos una gran cantidad de oxígeno, no encontramos, como ya van a ver ustedes en algunos ejemplos, no encontramos esa cantidad de oxígeno que hace que las moléculas sean solubles en agua. Entonces, los lípidos, una gran parte de los lípidos tienen una parte molecular, digamos, que es hidrofílica, es decir, que puede interactuar con el agua y mezclarse con el agua, pero es una pequeñita parte de la molécula y gran parte de las moléculas lipídicas son más bien hidrófobas. ¿Qué quiere decir hidrófobo? Que no se mezcla con el agua, eso es lo que quiere decir. Entonces, en la imagen que tenemos acá, lo que se muestra es el esqueleto molecular de carbono o hidrógeno que está presente en todos los compuestos orgánicos, tanto en los carbohidratos, en los lípidos, en las proteínas, como en los ácidos nucleicos. Lo interesante es que para construir un carbohidrato, un lípido, una proteína o un ácido nucleico, se le van uniendo a este esqueleto de carbono e hidrógeno, se le van uniendo otros átomos diferentes, como fósforo, como oxígeno, como nitrógeno, como azufre, y de esa manera se van construyendo esos compuestos orgánicos diferentes. En los alimentos, en los alimentos, vamos a ver que los lípidos podemos tenerlos tanto de origen animal como de origen vegetal. Los alimentos ricos en lípido o en grasa, vamos a hablar ahorita de los lípidos que son grasas, grasas de origen animal, pues obviamente hablamos de carnes, ¿verdad? Carnes de pescado, de aves, como los pollos, las gallinas, carne de cerdo y carne de res. Lo interesante aquí es que si usted se fija en el gráfico, hay algunas grasas que son insaturadas y otras grasas que son saturadas, como se muestra en la gráfica. Mire que entre más nos alejamos del pescado y de la carne blanca de pollo, estamos acercándonos más a grasas saturadas. Lo mismo pasa con las grasas de origen vegetal. Hay algunas grasas vegetales que son insaturadas y otras y otras que son saturadas. ¿Qué quiere decir eso de saturado e insaturado? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de insaturación o de saturación en las grasas? Cosa que debe de prestarle mucha atención porque nosotros debemos de ingerir un cierto tipo de grasa y evitar otro tipo. Entonces, ahorita vamos a explicar qué es eso de las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Pero antes de eso, es importante decir lo siguiente. Que las grasas son, por un lado, líquidas a temperatura ambiente o sólidas a temperatura ambiente. Cuando digo temperatura ambiente me estoy refiriendo a las temperaturas en las que estamos aquí ahorita nosotros, ustedes en su casa y yo en la mía. Eso es temperatura ambiente. Entonces, hay grasas sólidas a temperatura ambiente como por ejemplo la manteca, la manteca de origen animal, la mantequilla que nosotros también le llamamos margarina. Esas son grasas y las ceras, las ceras como las ceras del panal de abeja. Esa cera que forma la abeja para construir su panal. Esas son grasas sólidas a temperatura ambiente. Pero luego tenemos las grasas líquidas a temperatura ambiente. ¿Cuáles son esos? Esos son los aceites. Comúnmente los aceites vegetales. Los aceites vegetales. Entonces, grasas líquidas y grasas sólidas a temperatura ambiente. Las grasas más importantes y las más abundantes en la naturaleza son los triglicéridos o también se le llama triacilgliceroles. Son los más abundantes en el cuerpo de los animales y los más abundantes porque son las grasas que más se producen en la naturaleza. E incluso por las plantas. O sea, están presentes en nuestro cuerpo porque nosotros ingerimos una gran parte de grasa, nosotros ingerimos, y otra parte de las grasas nuestro cuerpo la fabrica, nuestras células lo fabrican. Pero entonces los triacilgliceroles o los triglicéridos son esas grasas más abundantes y las grasas más importantes desde el punto de vista energético porque son los triglicéridos las grasas que nos aportan energía para que nuestras células puedan utilizar esa energía para vivir, para todas sus actividades. Entonces, ¿cómo está construido una grasa? ¿Líquida o sólida? No importa. Una grasa. Un triacilglicerol es una grasa. No le estoy diciendo que es líquida o sólida. No, es una grasa. Entonces, ¿cómo están construidas las grasas? Químicamente hablando. Están construidas de la siguiente manera. Aquí se lo voy a mostrar. Están construidas por un lado con un alcohol que tiene tres átomos de carbono. Miren esta molécula. Es un alcohol bastante pequeño estructuralmente hablando, químicamente hablando, que se llama glicerol. Entonces, el glicerol es un alcohol de tres carbonos, de tres átomos de carbono. Y luego, aparte del glicerol, las grasas, no importando si son líquidas o sólidas, están formadas también por ácidos grasos. Entonces, repitiendo y en resumen, una grasa está formada químicamente, estructuralmente, por un alcohol de tres carbonos llamado glicerol y por dos o tres ácidos grasos. El título o el nombre triacilglicerol es tri es un prefijo que quiere decir tres. Entonces, un triacilglicerol o un triglicérido está formado por comúnmente tres ácidos grasos que son estas colas que ustedes ven aquí. Ahora, si se fijan en los detalles, este glicerol posee tres grupos hidroxilo unidos cada uno a un carbono. Lo que usted está viendo aquí. Mire, cada carbono en uno de sus enlaces está unido con un grupo hidroxilo. Un grupo OH, que es una molécula pequeñita que está formada por oxígeno e hidrógeno. Eso se llama grupo funcional hidroxilo. Eso lo ven en química. Pero ya les voy a enseñar dónde se puede repasar cuáles son esos grupos funcionales en química que vemos mucho y que estudiamos mucho en bioquímica cuando hablamos del metabolismo de los seres vivos, metabolismo celular de los seres vivos, porque es sumamente importante para entender cómo se forman estos compuestos orgánicos. Entonces, ahora, fíjese por el otro lado que estos tres ácidos grasos que están acá tienen dos componentes. Tienen como una cabecita que está formada por un grupo hidroxilo, perdón, por un grupo carboxilo, este grupo carbono con hidroxilo más oxígeno con un doble enlace, este grupo funcional se llama carboxilo. Y luego ven ustedes que hay una larga cola de carbonos e hidrógenos. Entonces, vean ustedes que cuando se forma una grasa, lo que se va a unir va a ser el glicerol por el lado de sus hidróxidos y los ácidos grasos por el lado de sus cabezas de carboxilo. Entonces, cuando esto pasa, ocurre lo siguiente. Para que se pueda unir este glicerol químicamente con estas colas de ácidos grasos, entonces reaccionan los grupos hidroxilo y los grupos carboxilo. Y vean cómo es que reaccionan. Reaccionan uniéndose por un enlace covalente que se llama enlace éster. Así como que usted está escribiendo el nombre de una persona, éster, nada más que tiene que ir con tilde la e primera, éster, se llama enlace éster, el enlace químico covalente que une al glicerol con los ácidos grasos para formar una grasa. Pero vea también, y si es usted acucioso, vea usted acá que cuando se están uniendo químicamente estos hidroxilos con estos carboxilos, se está formando una molécula de agua que sale de la reacción y que produce o libera esa molécula de agua. Si usted ve la siguiente diapositiva, mire, ahí ya se separaron tres moléculas de agua que se formaron para que el glicerol se pudiera unir al ácido graso. Esa reacción química se llama reacción de condensación cuando el metabolismo celular une una molécula con otra para formar una más grande y en el proceso libera moléculas de agua. Eso se llama reacción de condensación y eso es común que pase en el anabolismo celular. Anabolismo celular, recuerde que anabolismo es aquella ruta metabólica en donde el cuerpo, las células nuestras fabrican moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas. ¿Cómo hacen eso? Uniéndolas con enlaces químicos para formar una molécula más grande. Eso es anabolismo celular. Entonces la formación de grasa en nuestro cuerpo es un proceso anabólico porque es un proceso de construcción. Las células están uniendo una molécula de glicerol con moléculas de ácido graso para formar otra molécula más grande. Y en el proceso se liberan moléculas de agua. Y en este caso se liberan tres, como usted puede ver ahí. Y entonces al final, una vez ya el agua salió y se formó el enlace éster, así como lo está viendo ahí, es un enlace covalente, entonces ahora ya tenemos una grasa, un triacil glicerol. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recuerde, los triacil gliceroles o los triglicéridos, como comúnmente lo escuchamos cuando el médico le manda hacer un examen en la sangre para saber su nivel de colesterol, ya voy a explicar eso, los triacil gliceroles son las grasas más abundantes que existen, las que más se producen en la naturaleza y que son muy abundantes en el cuerpo de los animales y que se necesitan como una fuente de energía, son una forma, son una molécula que almacena energía en gran cantidad para que las células puedan metabolizar o obtener esa energía a partir de esas moléculas, por eso es necesario comer grasa, es decir, es necesario, la grasa es necesaria en la alimentación, ¿cómo llega a nuestro cuerpo o cómo se producen estos triglicéridos? De dos formas, uno, el cuerpo las produce solo, nuestras células producen triglicéridos, producen grasas solas, es decir, las construyen solas y por otro lado, se construyen o se ingieren en la comida y son una fuente de energía, es decir, son necesarias para obtener energía en el metabolismo. Ahora, vamos a lo que estábamos hablando, ¿a qué me refiero cuando hablo de grasas saturadas y grasas insaturadas? Bueno, vamos a un poquito más atrás y veamos esto. Ahí tenemos los ácidos grasos, ¿verdad? Aquí tenemos la cabecita que es el grupo carboxilo del ácido graso y luego y luego tenemos la cola de hidrocarburos porque estos son hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno. Hay alrededor de unos 30, sí, un poco más de 30 ácidos grasos en la naturaleza que son necesarios para la vida de los seres vivos. O sea, hay unos 30 aproximadamente. algunos de esos ácidos grasos son saturados y otros son insaturados. Cuando un ácido graso es saturado quiere decir que contiene pues casi todos los enlaces que necesita con hidrógeno o en otras palabras, los carbonos, los átomos de carbono están unidos a hidrógenos completando todos sus enlaces como se puede ver aquí en el caso del ácido espiárico que es un ácido saturado. Y vea que en esta estructura no encuentra usted dobles enlaces. No encuentra. Solo enlaces sencillos entre carbono e hidrógeno. Y contiene los ácidos grasos saturados contienen todos los hidrógenos que puedan tener unidos a carbono. Ahora vea estos otros dos casos que están acá. El ácido oleico, este que está acá, esto es un ácido graso llamado ácido oleico, como dice aquí, es un ácido graso mono insaturado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mono, quiere decir uno, quiere decir que solo tiene una insaturación. ¿Y qué es esa insaturación? un doble un doble enlace entre un carbono y otro. Esa es la insaturación. Un doble enlace que existe entre un carbono y otro. Si usted se fija en este doble enlace que hay entre este carbono y este, verá que no hay hidrógenos unidos a estos dos carbonos. Eso es una insaturación. Ahora vea el otro caso. Ácido linolénico. Dice que es un ácido poliinsaturado. Poli quiere decir mucho. Quiere decir que hay más de una insaturación en la cadena. Si usted se fija aquí en este ejemplo, aquí tenemos una insaturación, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Por eso se llama ácido graso poliinsaturado porque hay más de una insaturación. O sea, más de una, más de un punto en donde carbono y carbono se unen a través de un doble enlace y no hay hidrógenos unidos a ellos. Ahora, ¿por qué esto es importante desde el punto de vista de la salud? Bueno, porque nosotros necesitamos ingerir grasas insaturadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, para decirlo de una manera muy simple, es que las grasas insaturadas o las grasas que poseen muchos ácidos grasos insaturados no se deforman. Es decir, esta estructura de acá no se tuerce, sino que se mantiene firme, no se dobla. Y en esta estructura saturada, esto se puede doblar más de una vez. Entonces, imagínate que usted esta línea de aquí de carbonos hidrógenos la dobla para un lado, para otro. Se puede doblar químicamente, cambiar la estructura química al doblarse. En los insaturados no pasa eso, o pasa muy poco. Esto hace la diferencia en lo siguiente, los ácidos grasos saturados tienden a ser sólidos a temperatura ambiente, mientras que los ácidos grasos insaturados son líquidos o tienden a ser líquidos a temperatura ambiente. Y entre más insaturaciones tenga esa grasa, más líquido va a ser. Y póngase a pensar en lo siguiente, ¿qué va a tapar más fácil una arteria? ¿Una grasa sólida o una grasa líquida? La respuesta es sencilla, una grasa sólida. ¿Verdad? Una grasa sólida va a tapar más fácilmente las arterias. ¿Por qué? Bueno, porque es sólida. Piense usted en la manteca o piense usted en la mantequilla, en la margarina. Piense en la margarina. Cuando usted ingiere mucha margarina o cocina con mucha manteca, debido a la forma química que tiene la molécula, las grasas sólidas son saturadas. Entonces, tienden a deformarse y a volverse sólidas. Entonces, lo que va a pasar es que entre más manteca coma usted o entre más margarina coma usted, se va, se puede, usted corre el riesgo de que se le formen más fácilmente tapones de grasa en las arterias. ¿Por qué se forman tapones de grasa en las arterias? porque la grasa no es soluble en agua. Entonces, ¿qué es la sangre? La sangre es más de un 90% agua. Entonces, no se mezcla y no se disuelve la grasa sólida o la grasa en general, no se disuelve en la sangre porque no es soluble en la sangre, no es soluble en agua. por eso queda un tapón y ese tapón va viajando o esas agrupaciones de grasa sólida se van moviendo por las venas, llegan a las arterias y si llegan arterias que llevan circulación al corazón o llevan sangre al corazón, lo que puede pasar es que usted puede sufrir un ataque cardíaco o si el tapón de grasa se forma o se queda en arterias que van al cerebro, lo que va a pasar con usted es que le puede dar una apoplejía es decir se obstruyen las arterias en su cerebro no le llega oxígeno y con el riesgo de que se puedan romper se puede haber un derrame de sangre un derrame cerebral en el cerebro mientras que las grasas líquidas como la lógica nos indica esto es de puro sentido común como es una grasa líquida no se va a mezclar con la sangre siempre va a viajar en ella pero es es menos probable que forme un tapón porque es líquida no es sólida entonces cuál es la recomendación la recomendación es que nosotros debemos de fijarnos bien en lo que comemos y debemos de comer grasas líquidas aceites vegetales lo más refinados posible y tampoco estarlos cocinando demasiado porque eso es lo que ocurre ahora lo que ocurre con cocinar demasiado un aceite vegetal que es una grasa insaturada es que cuando lo cocinamos mucho o sea que usted utilice el mismo aceite muchas veces para cocinar sus alimentos es un ácido por naturaleza es una grasa perdón por naturaleza insaturada porque es líquida porque es un aceite pero entre más lo cocina usted lo está saturando más o sea le está cambiando la estructura química y lo está volviendo más sólida a eso nos referimos cuando hablamos de grasas trans ustedes van a ver en los programas de medicina los nutricionistas que le dicen a la gente consuma más grasas cis no grasas trans aquí tengo una imagen yo ahorita lo que está viendo usted de que es una grasa cis y que es una grasa trans tiene que ver con la posición de las insaturaciones dicho de una manera muy sencilla entre más cocine usted con un mismo aceite usted está transformando esa grasa de una configuración cis que sería lo normal a una configuración trans como que está cambiando la estructura química entonces lo que va a pasar es que se va volviendo más y más sólida ese aceite usted lo está convirtiendo en un componente más sólido una grasa más sólida y eso es lo que ocurre en las comidas rápidas con tal de ahorrar dinero en las comidas rápidas utilizan el aceite más de una vez esa es la razón por la que después de usarla muchas veces ese aceite se va saturando más y más o sea se va volviendo más sólido dándole a usted mayor riesgo de que se le formen tapones de grasa en sus arterias y correr el riesgo o de un problema vascular cardiovascular o de un problema cerebral cardiovascular también pero a nivel de cerebro una apoplejía por ejemplo por eso uno no debe de exceder el consumo de grasas trans ¿cómo sabe uno que hay alimentos que tienen o no grasas trans si son alimentos comprados que ya están preparados bueno las etiquetas lo dicen por eso uno tiene que fijarse bien en las etiquetas otro dato importante que les quiero dar es que el exceso de azúcar el azúcar en el cuerpo se puede metabolizar en grasa si usted tiene demasiado azúcar en su sangre porque consume demasiadas comidas con harina procesada como repostería las donas pasteles etcétera o sea mucha comida dulce muy muy dulce el exceso de ese azúcar metabólicamente se va a convertir en grasa y el mismo caso una vez convertido en grasa se puede formar tapones en sus arterias y provocarle a usted un problema cardiovascular entonces las grasas trans usted debe de evitarlas debe de evitar tener en su dieta mucha costumbre de comer comidas que han sido preparadas con o hervidas en grasa en aceite que ha sido utilizado más de una vez eso no es bueno bueno hablemos de los fosfolípidos es bastante sencillo en realidad lo que viene a continuación los fosfolípidos son otro grupo de lípidos que estos son los lípidos que son anfipáticos 100% que tienen ese comportamiento de que una parte de la molécula es soluble en agua y la otra no una parte se puede mezclar con el agua y otra parte no ahora ¿quiénes son los fosfolípidos? bueno son un tipo de lípidos que forman la estructura de las membranas celulares o sea que las membranas de las células están formadas o construidas a partir de fosfolípidos esta es la estructura de un fosfolípido se acuerda que la grasa era glicerol y ácido graso nada más pues aquí no aquí tenemos glicerol ácido graso pero también tenemos dos componentes más estructural estructuralmente hablando los fosfolípidos también tienen grupos fosfato esta parte de aquí serían grupos fosfato que es un grupo fosfato es una molécula pequeña que lleva fósforo unida a oxígeno y también los fosfolípidos tienen otra parte de la molécula que es un compuesto nitrogenado es decir un compuesto que lleva comúnmente nitrógeno como en este caso colina dice aquí entonces esta es la estructura de un fosfolípido un compuesto nitrogenado un grupo fosfato un alcohol llamado glicerol y los ácidos grasos cuál es la cuál es la parte que se mezcla con el agua y cuál es la parte que no bueno la parte de la molécula que se mezcla con agua o que es hidrofílica hidrofílico quiere decir que precisamente se mezcla o tiene afinidad con el agua es el compuesto nitrogenado y el grupo fosfato forman como una cabecita como la cabecita de la molécula y luego la parte que es hidrófoba o que no se mezcla con el agua es el glicerol y el ácido graso que sería como la cola por eso dice aquí cabeza hidrofílica el compuesto nitrogenado más el grupo fosfato y aquí dice cola hidrófoba el glicerol y los ácidos grasos entonces las membranas celulares aparte aparte de los fosfolípidos contienen también colesterol les voy a mostrar el colesterol esto que está acá es es un un tipo de de lípido que se llama esteroide o que construye mejor dicho esteroides el colesterol también es importante en la formación de la membrana de la célula cuando digo la membrana de la célula lo que me estoy refiriendo es a esto digamos que esto es una célula digamos que todo esto es una célula y usted ve que en el interior de la célula hay un citoplasma celular y que toda la célula está rodeada de una membrana y resulta que esa membrana es precisamente el fosfolípido resulta que las membranas de la célula todas las membranas de la célula incluso las membranas que rodean los organelos celulares en las células de eucariotas están formadas de dobles capas de fosfolípidos vea que usted ve aquí que hay una doble capa o sea mire que hay aquí una capa y del otro lado otra capa entonces las membranas celulares están compuestas de una doble capa de fosfolípidos aquí se puede ver también esa característica fíjese aquí que hay una capa que es la capa que da al exterior de la célula y vea que debajo hay otra capa más que es la capa que da al interior de la célula y aquí usted puede ver la cabecita hidrofílica esto que se ve como en gris ya son las cabecitas hidrofílicas tanto de este lado como del otro lado y luego ve las colas hidrófobas tanto de este lado como de este lado entonces vea usted que hay doble capa de fosfolípidos es interesante que las membranas celulares están formadas de esta doble capa y eso hace posible que haya una comunicación entre el interior de la célula con el exterior o que haya una comunicación entre una célula y otra porque esta membrana plasmática o esta membrana celular que está formada de esa doble capa de fosfolípidos permite que haya entrada y salida de materiales y de agua o de moléculas como el agua y otras de una manera como seleccionada o sea que la membrana celular es una estructura semipermeable porque no deja pasar todo ni deja salir todo de la célula y es inteligente porque reconoce tiene la capacidad de reconocer las moléculas y seleccionar lo que entra y lo que sale vamos a ver después cómo hay un montón de proteínas que están asociadas a la membrana celular y que esas proteínas sirven como porteros como sensores para detectar iones moléculas agua etcétera para permitir el intercambio de materiales entre la célula y el medio que la rodea aquí aquí se puede ver miren muy fácilmente la doble capa de fosfolípido aquí tenemos una capa y aquí tenemos la otra las cabezas hidrofílicas las colas hidrófobas este esta capa es la que da al exterior de la célula y esta capa es la que da al interior de la célula y esos son fosfolípidos y esos fosfolípidos hacen posible que la célula sea quien es un ser vivo que puede interactuar con otros otras células y con el medio que la rodea otros lípidos son los carotenoides los carotenoides son unos compuestos que comúnmente uno los los estudia como pigmentos vegetales como por ejemplo los pigmentos vegetales naranja y amarillos que hay en las frutas y en las verduras esos son carotenoides son de naturaleza lipídica y son importantes porque participan en la fotosíntesis es decir en la captura de energía del sol para poder transformar esa energía en energía química que luego se puede almacenar en la comida en los alimentos que ingerimos y llegar así mediante el alimento a nuestras células para impulsar el metabolismo de nuestro cuerpo por ahí van a ver ustedes que los carotenoides como por ejemplo el beta caroteno que es un carotenoide muy conocido son componentes bien interesantes que están formados por unidades de isopreno ¿qué es eso de unidades de isopreno? bueno que un carotenoide como el beta caroteno está construido a partir de estas unidades que se repiten estas unidades se llaman isoprenos una unidad de isopreno o un isopreno consiste en una molécula que tiene principalmente cinco átomos de carbono como usted puede ver aquí unidos a hidrógeno eso construye un carotenoide ¿por qué son importantes los carotenoides? bueno los carotenoides son en parte antioxidantes o sea cuando nosotros ingerimos carotenoides a través de las frutas que comemos y las verduras que comemos estamos ingiriendo vitaminas y esas vitaminas en el cuerpo son convertidas en otras sustancias por ejemplo la vitamina A que nosotros ingerimos al comernos los carotenoides de una zanahoria esa vitamina A en el cuerpo en nuestro cuerpo es transformado en un compuesto visual que se llama retinol es un compuesto que permite absorber mejor la luz en los ojos por eso y esto no es un mito que las personas que comen o que se alimentan mucho con zanahoria por ejemplo tienen mejor visión que una persona que no lo hace eso es cierto ¿por qué razón eso es cierto? bueno porque esa persona está ingiriendo una mayor cantidad de vitamina A de esos carotenoides que tiene la zanahoria o que puede tener cualquier fruta o verdura de color naranja o amarillo o rojo incluso y entonces esa persona al tener una mayor proporción de vitamina A o al ingerir una mayor proporción de vitamina A su cuerpo está fabricando más retinol y por lo tanto retinol se aloja es un compuesto que se aloja en la retina del ojo por eso se llama retinol y en la retina del ojo lo que hace ese compuesto es absorber mejor la luz entonces la persona tiene una mejor visión y eso es una realidad y también como les digo los carotenoides son importantes como antioxidantes es decir son compuestos que una vez que uno los ingiere ayudan a eliminar del cuerpo desechos metabólicos desechos del metabolismo moléculas por ahí que andan causando daño en nuestro cuerpo los esteroides ahí está mal bueno si se puede llamar esteroides pero comúnmente lo llamamos esteroides son otro tipo de lípidos como por ejemplo las hormonas muchas de las hormonas como las hormonas sexuales son esteroides los esteroides se construyen casi siempre a partir de colesterol de ahí otra importancia que tiene el colesterol sirve para construir muchas de las hormonas que tenemos en el cuerpo ¿qué son las hormonas? son mensajeros químicos son unas moléculas que llevan un mensaje químico a un órgano o un tejido para que ese órgano o ese tejido realice una función en el cuerpo entonces por ejemplo si hablamos de las hormonas sexuales progesterona y testosterona progesterona en el caso de las mujeres y testosterona en el caso de los hombres esas hormonas lo que hacen es llevar mensajes químicos hacia los ovarios o hacia los testículos para que estos se desarrollen maduren y puedan producir las células reproductivas o que el cuerpo o esos órganos contribuyan al desarrollo sexual de esa persona esos son los mensajes químicos que llevan estas hormonas llamadas progesterona y testosterona que son esteroides que están formadas a partir de un esteroide llamado colesterol estos colesteroles o el colesterol en sí y los esteroides como el cortisol que también es una hormona si ustedes se fijan tienen una estructura bien particular comúnmente tienen cuatro o cinco anillos y esos anillos esa estructura ¿a qué les recuerda esta estructura? ustedes se han fijado en los panales de abeja que tienen esta misma forma hexagonal pues en este hexágono en cada uno de los extremos hay carbonos unidos con hidrógenos y luego en estas otras partes de acá ustedes ve que están también interviniendo otros grupos funcionales como OH o grupos CH3 CH2 y entonces dependiendo de de estos grupos funcionales que se unan a esta estructura de anillo esto se llama estructura de anillo cuando se forman estos hexágonos de carbono e hidrógeno y oxígeno pueden ser también estos grupos funcionales que se unen ahí este dependiendo de qué grupo se forme entonces estamos hablando de un esteroide diferente el cortisol por ejemplo si ustedes fijan tiene la misma estructura básica que el el colesterol pero el cortisol es una hormona específica que es la denominada hormona del estrés que es aquella hormona que se nos acumula cuando estamos muy estresados y que nos causa daños físicos pérdida de memoria dolor de cabeza desánimo y una serie de cosas más entonces entre los esteroides de importancia biológica como dice acá está en colesterol las sales biliares también que son las sales biliares son esos esteroides que están en la vesícula biliar de nuestro cuerpo y que hacen posible que nosotros podamos digerir las grasas cuando nosotros comemos grasa esas grasas se mezclan con con la bilis ¿verdad? y esa bilis es una serie de esteroides que ayudan a digerir esa grasa si usted no produce suficiente bilis lo que pasa es que tiene problemas de 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 digestión de grasas puede ser que las grasas se le acumulen en su intestino le causen muchísimo dolor y una serie de procesos más las hormonas sexuales también son ejemplo de esteroides el cortisol y otras hormonas más también los esteroides son como precursores químicos para formar unos mensajeros químicos que no son hormonas pero que son parecidos a las hormonas que se llaman prostaglandinas son unas sustancias que sirven como mensajes químicos comúnmente entre células de un mismo tejido o entre células de diferentes tejidos son unos mensajeros químicos también que intervienen en muchas funciones bueno los lípidos comúnmente se empiezan a digerir en el intestino delgado ahí es donde se digieren los lípidos y una vez que nosotros absorbemos los lípidos se forman esos triglicéridos que al final pasan a la sangre el torrente sanguíneo y ahí es donde viajan hasta diferentes partes del cuerpo donde se necesitan esto es bien importante la ahorita vamos a concluir con las funciones básicas de las grasas o de las grasas propiamente los lípidos ya saben los fosfolípidos ya sabemos que tienen la función de formar o construir las membranas celulares de las células los esteroides intervienen en muchas funciones de muchos de muchos órganos los carotenoides tienen no he terminado pero si usted necesita salirse porque tiene otra clase no hay ningún problema entonces las grasas ¿por qué las grasas son tan importantes para nosotros? bueno porque son una reserva de energía hay muchas partes del cuerpo donde nosotros almacenamos grasa y esos son almacenes de energía pero por otro lado también aparte de que la grasa sirve para almacenar energía o una reserva energética nuestro cuerpo también sirven como un colchón mecánico es decir los órganos están protegidos porque nuestro cuerpo en la cavidad abdominal la cavidad torácica hay capas de grasa que protegen a los órganos de golpes por ejemplo por eso hay grasa almacenada en esas partes de nuestro cuerpo nuestro abdomen por ejemplo porque ese colchón de grasa sirve como un colchón que frena un golpe a un órgano interno aparte de ser una reserva energética una forma de almacenar energía también son como un colchón que amortigua los órganos de golpes y también ayuda a mantener el calor del cuerpo esa es otra de las funciones importantes de la grasa ayuda a conservar el calor evitar que el calor del cuerpo se escape fácilmente sino que se conserve y de esa manera pues se mantenga siempre el cuerpo en una temperatura más o menos estable entonces es un aislante térmico dicho de otra forma y ese aislante térmico es más digamos más prominente en aquellos organismos vivos que viven en lugares muy fríos donde la capa de grasa es más grande y donde la conservación de calor es más eficiente entonces pues básicamente eso es lo que teníamos que ver algo de las grasas vamos a a mostrarles en algún momento también algunos otros detalles pero recuerde que usted puede leer esta información de manera muy detallada en el capítulo 3 del libro de Audesirk que sería este de acá moléculas biológicas y ahí van a estar todas las moléculas o en el capítulo 12 del libro de Solomon que habla de la química de la vida compuesto de orgánicos entonces en la videoconferencia de la mañana con la sección de la mañana vimos los carbohidratos como ustedes hemos visto los lípidos entonces vean la otra videoconferencia para que se complementen con la información en la siguiente clase vamos a ver las proteínas y los ácidos nucleicos si no hay ninguna duda o si hay alguna pregunta con gusto la contestamos les recuerdo que es algo muy importante que hay que entrar al aula virtual descargar el enlace o las otras dos formas de ingresar al tutorial para que usted pueda inscribirse o matricular el aula virtual de laboratorio en el campus porque esta semana según ese mismo calendario que ahí está el calendario de laboratorio también está en el aula y en la sección de presentación y foros al final usted va a ver ahí que está el calendario de laboratorio está el enlace para que usted llegue al tutorial que le dice cómo matricular su laboratorio su aula de laboratorio y para que usted no se vaya a perder va y pueda hacerlo lo más pronto posible porque ya esta semana inician las actividades en el laboratorio bien cualquier cosa voy a estar pendiente cualquier pregunta duda y con gusto le hacemos la aclaración bien por ahora terminamos son las 3 con 3 minutos y bueno que tengan buena tarde si no hay preguntas continuaríamos el día miércoles que no hay